Seguimos hablándoles de temas relacionados con la salud. La Comisión de Seguimiento del Amianto se ha reunido hace unos días para evaluar el número de trabajadores de la antigua Izar que han podido estar expuestos al amianto durante su vida laboral. De esta lista, el 60% ya han sido citados por el Sergas para acudir a su médico de cabecera y esperan que a lo largo de este año, en los últimos meses que quedan, el 40% restante puedan acudir también a estas consultas. La Comisión de Seguimiento del Amianto se reunió recientemente para analizar la lista de 6.007 trabajadores de la empresa Izar que durante su vida laboral pudieron estar expuestos a ese material. Según la Comisión, el 60% de estos empleados han sido citados por el Sergas para acudir a su médico de cabecera y ser valorados según el Protocolo de Vigilancia de la Salud del Amianto. La Comisión de Seguimiento, integrada por el Área Sanitaria de Ferrol, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CIGA y la Asociación de Afectados a Gavida espera que a finales de año se hayan reconocido ya a todas las personas que componen ese listado. Por otra parte, en esta reunión, los sindicatos y la Asociación a Gavida solicitaron un estudio epidemiológico para conocer el alcance real de la cifra de afectados en la comarca de Ferrol. El Museo de Ortegalia realiza a partir de mañana un ciclo de cine muy especial. Un ciclo de cine a través del cual se va a proyectar de manera gratuita para los vecinos de la comarca películas relacionadas con esta zona del Ortegal y que ha sido, por cierto, escenario de muchos rodajes. Por ejemplo, Matías, Juez de Línea o también otra película en esta ocasión de Pedro Almodóvar, que seguramente conocerán ustedes, La Mala Educación. Pues a partir de esta semana, el ciclo de cine vuelve a Ortigueira para mostrarnos los lugares donde se han grabado películas de destacado renombre. La comedia Matías, Juez de Línea de la Cuadrilla, Hotel Danubio de Antonio Jiménez Rico, La Mala Educación de Pedro Almodóvar, el thriller La Promesa de Héctor Carré, son solo algunas de las películas en las que aparece La Costa del Ortegal, que se convirtió en la última década en un auténtico plato de cine. Por este motivo, la Fundación Ortegalia abre mañana el primer ciclo de cine de Ortegal. Esta iniciativa pretende dedicar unas jornadas a repasar filmes que por su origen, producción o temática, están vinculados a la comarca. El ciclo se desarrolla con el apoyo de la Diputación de Acoruña y el Consello de Ortigueira, y las proyecciones son totalmente gratuitas. La velocidad no es buena, compañera, cuando vamos conduciendo, sino fíjense a continuación en las siguientes imágenes. Se producían alrededor de las 7 de la mañana, así por lo menos lo confirma la policía local de Ferrol. Este vehículo, que salía del acceso de la AP9, se empotraba literalmente contra la rotonda de Basanta, en la que se producía este espectacular accidente. Por suerte, la rotonda sirvió de freno para evitar la caída de este vehículo a la plena autopista. Hay que moderar la velocidad, sobre todo durante estas vacaciones, a pesar de que había visibilidad y que durante estos días no se producen lluvias, otras condiciones negativas, que son las principales causas de accidentes durante las vacaciones. Bueno, pues precisamente durante las vacaciones en Ferrol podemos ponernos en forma. ¿Cómo? Presten mucha atención a la sección del Concello Informa. Ponernos en forma en Ferrol durante estas vacaciones de verán, sen pagar nada, es posible. O Concello pone en marcha un proxecto de actividades físicas a partires de Esteluns, nos paseos marítimos de Amalata e de Caranza. Un programa co que se pretende fomentar hábitos de prácticas saudables a través de organización dunha serie de exercicios abertos a toda a cidadanía en xeral e as asociacións sociosanitarias en particular. O proxecto desenvolveráse todos los lunes de xullo e agosto no parque biosaludable do barrio de Caranza e os mércores no de Amalata, de 10 a 12. Ahí levaránse a cabo exercicios de quentamento antes do inicio dos circuitos polos diferentes aparellos dos parques biosaludables, mediante a práctica de nording walking consistente en camiñar coa xuda de bastóns. Farase un percorrido polas máquinas destes parques e os monitores tamén atenderán as nosas dúbidas sobre como debemos de realizar estes exercicios e durante canto tempo cada día para manternos en forma. E del buen tiempo, ya se lo decíamos antes, se ha convertido en protagonista indiscutible de los últimos días de las últimas semanas. Las elevadas temperaturas hacen que nuestras playas estén llenas de gente, de vecinos de nuestra comarca, pero también de turistas que aprovechan sus vacaciones para conocer nuestro litoral. Y seguiremos disfrutando mañana del buen tiempo. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia. Mañana un nuevo frente se acercará por el litoral norte. Con esta situación predominarán los cielos poco nubosos o despejados en general con nieblas costeras y nubes bajas en el litoral norte. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos mientras que las máximas descenderán ligeramente. Los vientos soplarán de componente oeste flojos en general. Cielos cubiertos y nieblas costeras con posibilidad de orvallo por la noche. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento sopra flojo y variable durante todo el día. En titulares les recordamos a continuación lo más destacado del día. Al PP no le gusta el nuevo mobiliario que el gobierno local está instalando. En la Magdalena el edil de urbanismo afirma que los modelos cuentan con el beneplácito de patrimonio. El Consejo de Ferrol anuncia la rehabilitación en varias anualidades del edificio del Bambú Club. Los vecinos del barrio de Recimil se posicionan a favor y en contra de la rehabilitación. Aumenta el número de usuarios de la cocina económica durante este verano. El servicio benéfico atiende diariamente a 173 personas. Pues con lo más destacado del día ponemos el punto y final a este tiempo de información. Regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!